Y ahora vamos con Ana María Alvarado, Anita la más bonita, que a través de su canal de YouTube, pues le volvió a mandar mensaje subliminal a la tía Maxine. Le volvió a decir, pues mira, mira tía, mira tía Maxine. Resulta que ella cuenta su recorrido en la plataforma. Ella revela que desde el 2015 está en YouTube y que le costó cinco años ganar cien mil suscriptores. O sea, fue una larga espera, la verdad, porque luego la gente cree que sí es muy sencillo, ¿no? No. Y mira que Anita es querida y tiene fandom y ya tenía un espacio en radio y en tele. Pues es que también le dedicaba su tiempo a la televisión y a la radio. Entonces no puede ser, si le dedicas, pues bueno, como ahora, que es como yo creo el 50%, porque también está en la televisión. Pues claro que ve resultados, pero antes pues estaba dividida, entonces no. Sí, su enfoque no estaba completamente en la plataforma y por eso le costó tanto trabajo, ¿no? Y bueno, dice además que ella empieza a monetizar en el 2015, por si la tía Maxine. Porque a ver, Maxine Goodside lo que le ha reclamado públicamente es que tú monetizaste a partir de la muerte de mi hijo, ¿no? O sea, tú monetizas por eso. No sé si a partir, o que monetizó con la muerte de su hijo, no sé si se refiere a que específicamente con la muerte de su hijo, o si a partir de ahí empezó a monetizar. Y bueno, es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo, dinero, dinero, el cochino dinero. Y entonces Ana María le dice, pues no, yo monetizo desde el 2015 con todos los videos que he subido, ¿no? O sea, el hijo de Maxine se murió en el 2022. Estamos hablando de siete años después, ¿no? Es decir, tiene que quedar claro para los pocos. A lo mejor hay un que otro despistado que se queda con la versión de la tía Max, ¿no? Y se queda con esta versión de que, ay no, Ana María, qué mal. Y es un poco decirles, hey, no, ¿no? Esto pasó siete años después. Yo ya estaba en esta plataforma. Como dices tú, a lo mejor no tan presente, sí. Pero aquí estaba, ¿no? Chambiando. Siempre ha estado trabajando. Aparte es workaholic, la verdad. Le encanta chambiar a mi Anita, la más bonita. Total que así le mandó decir a, o sea, dijo, ¿saben qué? Pues así ha estado. Yo llevo tanto tiempo aquí y pues tienes razón, Ana María. Tienes razón y ahí sigue, ¿no? Y obviamente ya va a llegar a los 200 mil suscriptores, lo cual está súper bien porque la gente ha empatizado más con esta Anita del 2023. Esta Anita honesta, frontal, sincera, ¿no? Y creo que a la gente le está gustando más esta... Sin compromisos con nadie. Sí, le está gustando más esta personalidad.